Durante el proceso interno de Morena para definir al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, a cada corcholata se le asignó 5 millones de pesos para uso exclusivo de viáticos, transporte, alimentación, hospedaje y logística, y no para publicidad ni propaganda. De acuerdo con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en una conferencia del 20 de agosto reveló el monto que cada corcholata gastó en campaña, Claudia Sheinbaum poco más de 3 millones 683 pesos, Ricardo Monreal 3 millones 507 mil pesos, mientras que Adán Augusto cerca de los 2 millones 400 mil pesos y por último Marcelo Ebrard 2 millones 317 mil 388 pesos. Sin embargo, durante las últimas semanas se han observado grandes espectaculares, lo cual excedió los gastos de la campaña electoral. De acuerdo con reportes periodísticos, sobre las principales avenidas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se contabilizó un total de 170 espectaculares, lo que equivale a 15 millones 160 mil pesos en total. De ese número, se identificó que Adán Augusto utilizó 108, Claudia Sheinbaum 34, Marcelo Ebrard 24 y Manuel Velasco 4, respectivamente. Es de recordar que en las giras y los actos de poselitismo interno de Morena, Marcelo Ebrard acusó actos que favorecían a Claudia Sheinbaum, siendo testigo cómo borraron su imagen de una barda para colocar propaganda a favor de Claudia Sheinbaum. Se estima que los gastos representaron una arrogancia de cerca de 27 millones de pesos, sin contabilizar volantes en papel, lonas, el pago de la renta de autobuses para llevar a simpatizantes a sus eventos y otra propaganda de las corcholatas. Hay quienes aseguran que aunque estas grandes cantidades se pudieron invertir en la salud, como el desabasto de medicamentos, mejores condiciones de los hospitales, el tratamiento de personas con cáncer o infraestructura en escuelas o carreteras, así como en la seguridad o incluso la atención para algunas otras deficiencias de los servicios básicos del país, esto no fue así. Reporto para Canal 6 TV, Andrea Ceseña.